De 1750 a 1820 se apoya en la filosofía de la ilustración. La cual va a jugar entre la matrimonía, entre la naturaleza y la razón de la vida. Este estilo musical se encuentra excitado en la cientificidad y la unidad, en la sobredad, evolucionando hacia un equilibrio entre melodía, ritmo y armonía. Como ejemplo, la corada va a interpretar a continuación un alegría en pasaje de la ópera La flauta mágica del genial Mozart, que lleva por título Das Grimmens von Haberich, que traducido sería como Eso suena genial. Y a continuación, escucharemos de la novena sinfonía de Heutobel, el himno a la alegría.